Hola, continuamos con el módulo Data Storytelling. En esta presentación, conoceremos más acerca del proceso de análisis de datos, comprendiendo los momentos del análisis explicativo, para finalmente reconocer el poder que tiene contar una historia a partir de datos. El análisis explicativo tiene dos momentos, en los cuales debemos identificar los recursos que utilizaremos en nuestra presentación. En un primer momento, debemos analizar e identificar qué gráficos o elementos visuales van a ser los que utilizaremos en nuestra presentación. Finalmente, debemos crear la estructura narrativa de nuestra historia. No olvides que en ambos momentos necesitarás utilizar todos los recursos obtenidos previamente en el análisis exploratorio, el cual conocimos en la clase anterior. Existen muchos tipos de gráficos o elementos visuales que podemos emplear en nuestra presentación. Aquí puedes ver los más comunes. Sin embargo, recuerda que eres totalmente libre para elegir la forma en la que realizarás la presentación de los datos. En este último momento, llegó la hora de darle sentido a los datos y elementos visuales, conectándolos a una historia. Toda historia tiene una estructura narrativa que respeta tres momentos. El inicio, el nudo, y el desenlace. Es importante mencionar que entre un momento y el otro se pueden agregar algunos elementos adicionales que hacen a nuestra historia mucho más interesante. A estos elementos se les denomina giros. En conclusión, no lo olvides, las historias tienen poder. Y ahora, vamos a entender por qué. Cuando vemos datos, una parte de nuestro cerebro se activa, la parte intelectual. Y esta nos permite entender la información que esos datos transmiten. Pero cuando una historia se vincula, nuestro cerebro activa la parte emocional, que nos permite sentir emociones, las cuales siempre son memorables. Al combinar datos con historia, nuestro cerebro funciona por completo, tanto la parte racional como emocional, lo que permite generar acción, generar cambio. La mejor forma de reducir el ruido en una presentación y generar impacto en la audiencia es contando una historia que sea significativa, contactos impactantes y conexiones personales. Todo esto convertirá tu presentación en algo memorable. Un muy buen ejemplo de aplicación es la presentación de The Pitch Doctor, llamada Berlink. La cual de forma divertida ofrece datos de esta ciudad con el objetivo de lograr que más personas tengan el interés de mudarse allí. Ahora que conoces el poder que tiene una historia, ¿a qué datos con los que trabajas en el día a día la aplicarías? Finalmente, hagamos un resumen de lo revisado hoy. El análisis explicativo se basa en los gráficos y la estructura narrativa. Existen diferentes tipos de gráficos, como columnas, líneas, barras, circulares, imágenes, dispersión, combinados, entre muchos otros. La estructura narrativa está compuesta por el inicio, el nudo, el desenlace, y entre cada uno de ellos podemos tener giros. Combinar datos más historias permite activar nuestro cerebro completamente, tanto la parte racional como emocional. Una historia tiene poder y activa completamente nuestro cerebro cuando es impactante, personal y memorable. Muchas gracias.